Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol, en este video vamos a hablar de La PC es más pequeña Y de lo lindo que se ve esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas o quedarme en blanco Como siempre les recuerdo que tengo acá en pantalla En pizarra, el equipo del 7-0 Ok, en los comentarios me pueden dejar Cuántos goles hubiese hecho el equipo del 7-0 Cuántos goles hubiese hecho el equipo del 7-0 Al menos más de uno Al menos más de uno Ya Entonces acá Acá está el arquero del El arquero titular del Barcelona Ahí estaba Y Un jugador De los del 7-0 Que se llama Puch Le sacó el balón de las manos Ese jugador está en la banca Y no juega Ese jugador está en la banca Y no juega Y en desmedro de él Juega uno que no existe Especialmente para los alemanes Este compadre no existe para los alemanes Ya Vidal Empezó jugando acá Arangui jugó de Vidal Fue en salida No jugó Jugó Isla Ya, Isla estaba cansado El único jugador O sea La única vez que existió PPH Y que hizo un pase hacia adelante Se la pasó a Isla Pero Isla estaba tan cansado Que el balón se le fue para afuera O lo perdió Pero a Isla No lo sustituyeron Isla estaba cansado Ah, ya lo había dicho Acá Estaba cansado Aranguis Pero a Aranguis No se le iban las pelotas No se le iban Era el único que atacaba El único El único que atacaba era Aranguis El único que atacaba era Aranguis También bajaba A ese sí lo cambiaron Porque estaba cansado ¿Ya? Cara de cansado Puede tener cualquiera Cara de cansado Puede tener cualquiera Entonces no puede sacar a un jugador Porque tiene la cara de cansado Saca a un jugador Porque está rindiendo mal O está jugando mal O por un cambio táctico ¿Ya? No porque tiene cara de cansado Pero Isla no fue sustituido Ya, Vidal comenzó jugando ahí Cinco minutos duró ahí Cinco minutos Cinco minutos Entonces En el minuto seis Dio un pasito para acá Vargas dio un pasito para acá Sánchez dio un pasito para acá En el minuto siete Vidal dio un pasito para acá Vargas dio un pasito para acá Sánchez dio un pasito para acá En el minuto ocho Vidal dio un pasito para allá Vargas dio un pasito para allá Sánchez dio un pasito para allá En el minuto 9 Vidal dio un pasito para allá Vargas dio un pasito para allá Sánchez dio un pasito para allá Y luego Vidal Tenía que cubrir a PPH Porque Vidal juega así Y PPH juega así Así Y Ya con línea punteada Los pases para atrás Por supuesto que no se cansa ¿Quién se va a cansar? Si no haces nada ¿Quién se va a cansar? Ya lo único que le falta es una cama Ya que entre con una cama Una cama, una almohada Para que descanse cómodo al menos Ya Vargas, ¿por qué falló tantos goles? Lo tengo que decir de nuevo Esto les parece conocido Allí lo ponía el alemán Allí lo ponían cuando él jugaba En este equipo en Alemania Allí Y allí Por esa razón Él no juega más en ese equipo Porque él no puede jugar aquí Él no puede jugar aquí Él tiene que jugar acá O acá Listo Entonces tienes a Puch Si quieres jugar así ¿Ya? Porque no sé si él coloca a Vargas Para que nadie se dé cuenta De que él cambió el sistema Quizás por eso es que deja a Vargas ¿Ya? Porque Pici no tiene personalidad Entonces el compadre Ahí colocas a Puch Ahora sí puede jugar con dos delanteros así O Martín Rodríguez ¿Ya? Porque eso también lo inventó Pici Martín Rodríguez De centro delantero Martín Rodríguez juega allí O allí ¿Ok? Ya, pero Vargas jugó allí Para que no nos diéramos cuenta De que él cambió el sistema Ya Lo colocó allí Marcelo Díaz Ah, ya, sí Por eso no hubo goles de Vargas En la final Marcelo Díaz Marcelo Díaz No fue culpa de Marcelo Díaz Pero jugó mal La derrota no es culpa de Marcelo Díaz Marcelo Díaz no tiene por qué salir llorando En una declaración No tiene por qué ¿Dónde está Pici llorando? ¿Dónde salió Pici pidiendo disculpas? A toda la hinchada ¿Dónde se metió? Salió este jugador llorando ¿Por qué tiene que llorar? Cometió un error ¿Ya? No fue su culpa que se perdió No fue por su culpa Fue por culpa de Pici Que tiene miedo Tiene miedo Ya, pero Díaz Marcelo Díaz Jugó muy mal Y ya es la segunda final La final anterior Se fue expulsado Se fue expulsado por un malentendido Pero se fue expulsado Ahora comete un error Entonces compadre Te tienes que mentalizar Para las finales Tienes que saber que estás en una final Y primero sabes que estás en una final Y luego la juegas ¿Ok? Entonces debió haber sido sustituido Incluso en el primer tiempo Porque antes del gol Estaba jugando mal Y después del gol Siguió jugando mal Pero no solo él El equipo entero Estaba nervioso El equipo entero Entró nervioso a la cancha El equipo entero Entró nervioso Todos entraron nerviosos A la cancha Todos Todos entraron nerviosos No sé si fue por esta declaración Que hizo Pici Que tenían la responsabilidad De ganar Pero estaban nerviosos Ok Salió Vargas Entró Zagal ¿Dónde juega? Ah, porque entró Puch Ah, ya Porque a Zagal Si juega en el centro Ah A Zagal Si lo pone a jugar en el centro Pero a Vargas No Extraño Muy extraño Ok Ya A Zagal Si lo dejó en su posición Para que fallara un gol Ya Paredes Con 50 años de edad Paredes Con 50 años de edad Nunca se va a fallar ese gol ¿Ustedes creen Que se lo va a fallar? Paredes Con 50 años de edad No se lo falla No se lo falla Pero Él quiso llevar a Zagal Lo quiso colocar para este partido Ahí está Puch Lo quiere colocar en la banca Ya En la banca Ya Sigamos ¿Por qué no se jugó con tres delanteros? Porque tiene miedo Porque tiene miedo Pero ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a contarles una historia acerca de Pisi ¿Ya? Vamos a contar una historia acerca de Pisi Entonces Pisi Va a un bar Ya Si En los comentarios Chiste fome Ya pueden empezar a escribir ¿Ya? Y no tienen que esperar a que termine la historia Lo pueden escribir ahora ¿Ya? Ya saben que hago los chistes fome Entonces no me dejen el comentario que soy fome ¿Ya? Es fome dejar el comentario de que soy fome Ya Ya fue Ya se sabe que soy fome Entonces va Pisi al bar Y va al baño Necesito ir al baño Va al baño Y se sienta Y vi una cuestión que dice Estas cuestiones de Que hay que ponerle el nombre Y abajo de eso Abajo de eso Hay una cuestión escrita ¿Ya? Igual soy mala onda Igual soy mala onda Porque yo fui a ese baño antes Y lo escribí Yo fui a ese baño antes Y lo escribí Entonces ahí decía Se puede jugar al fútbol sin un 10 Y Pisi lo leyó Pisi lo leyó Y lo copió Entonces por esa razón Él no sabe ¿Ya? Él no sabe ¿Cuál es la lógica de jugar sin un 10? Puede ser que cuando Claudio Bravo no está Él coloca a un arquero que no juega con los pies Y coloca No coloca un 10 Entonces es una contradicción ¿Ok? Utiliza estos jugadores ¿Ok? Que lo único que hacen es Hacer pase hacia los lados Y él cree que sin un 10 Eso va a funcionar Él coloca a estos laterales Ya Que está Isla Y está Mena Que los coloca Ya Que no aportan para la creación En desmedro de otros jugadores En desmedro de otros jugadores ¿Por qué no jugó el Gato Silva? Cuando sacaron a Díaz ¿Por qué no entró el Gato Silva? Que hemos dicho acá Que el Gato Silva es un jugador táctico Es excelente Viniendo desde la banca Cuando ya leyó El partido no jugó No jugó Fue en salida ¿Ya? Estaba cansado Isla Pero no entró Fue en salida ¿Ok? Ya Entonces volvió el Pisi De antes de la Copa Centenario Volvió ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Ese es el verdadero Pisi Este es el verdadero Pisi Lo que pasa es que está capitalizando El fruto que consiguió en la Copa Centenario Este es el verdadero Pisi El Pisi que estaba muy criticado Antes de la Copa Centenario Entonces cuando llegó a la Copa Centenario Dijo Ya Voy a jugar Como San Paoli Voy a jugar como San Paoli Salió campeón Salió campeón Pero Ahora En este torneo Mostró de nuevo Ya su verdadera cara Y esto es lo que sucedió Partidos con Pedro Con Pedro Pablo Hernández Ganados El último fue contra Uruguay El último fue contra Uruguay Porque el compadre cabeció mal La pelota se iba al córner La tomó un uruguayo Y casi hace el gol Pero la perdió inmediatamente Bravo se la dio a Vidal Vidal Y luego Alexis Sánchez Y Bocellur Hicieron la jugada del empate Ya Porque cabeció mal Ya ¿Qué pasó con Portugal? Con Australia ¿Qué sucedió? Ellos marcaron A PPH Ellos lo marcaron Alemania no marcó A PPH En ninguno De los dos partidos En ninguno Estamos hablando De Alemania Estamos hablando De Alemania Alemania En un video Que se llama Argentina En Casa Herrero Cuchillo de Palo Ya lo expliqué Alemania Es el único equipo Que sabe Que Mascherano Es el único equipo Que lo sabe Por eso le ganaron Todas esas veces Con Mascherano Por el lado En las zonas prohibidas Alemania sabe Que PPH No existe Entonces el jugador El técnico De Alemania Ya sabe Que no tiene que marcar A PPH Y que ese jugador Se va a marcar A Alexis Sánchez Por esa razón Alexis Sánchez Siempre tenía dos Siempre tenía dos Encima Por eso esta vez No era línea de cinco Era línea de seis Porque el que tenía Que ir para PPH Se fue para allá Porque ellos ya saben Que él se marca solito No lo tienen que marcar Él nunca va a dividir Un balón Él nunca va a hacer Una asistencia Ya Él nunca le va a pegar Al arco Ya Entonces Valencia no entró Por él Nadie entró por él Porque él no estaba cansado ¿Y quién se va a cansar así? No entró Valencia por él Entró por otro jugador No llamó a Pinares Matías Fernández Está vetado Me imagino Por las lesiones No sé Ya ni lo llaman Valdivia No puede jugar Hasta David Pizarro Es mejor En el casi retiro En el que se encuentra Ya David Pizarro Es lo que él necesita Porque él dijo Que él quería un volante Con pegada Fue la excusa Ya Ese es David Pizarro Hasta David Pizarro Juega mejor Ya Ok Entonces Pizzi Va a jugar con su miedo Él va a seguir así Vamos a ver si llega al mundial Pero no va a ser campeón No va a ser campeón En realidad Él creía Ya sé por qué tanta gente Me escribió Que él no jugó al empate Ante Portugal Y ahora les creo Él no sabía Que jugó al empate Frente a Portugal Él no lo sabía Él estaba convencido Que iba a ganar Fíjense que incluso En el partido contra Portugal Él dice que No quería tocar las piezas Porque el partido Estaba muy parejo No quiso tocar las piezas Ya Y en el partido contra Alemania Que vas perdiendo 1-0 ¿Por qué no tocaste las piezas? ¿Por qué no las tocaste? ¿Por qué seguiste con el miedo? ¿Por qué seguiste con el miedo? ¿Por qué no colocaste 3? ¿Por qué no trataste de empatar? Entonces Ese es el PC que tenemos Y Por esa misma razón Ocupó el mismo sistema En la final Porque él no sabía Que él salió a empatar Contra Portugal Él pensaba que iba a ganar Él estaba convencido Que iba a ganar Y él estaba convencido Que iba a ganar este partido Con esta situación O sea Él no entró Este jugador no entró A tratar de ver Que proponía Alemania Él entró Porque Él pensaba que iba a ganar Además Con un equipo tan joven Que no esconde nada Todos sabíamos Todos sabíamos A qué juega esta Alemania Todos lo sabemos ¿Ya? No había que entrar a especular Tiene un equipo del 7-0 No lo utiliza Que fue idea de él Ya y Alemania Básicamente se dedicó Ya sus 6 Los 6 jugadores del medio campo Los 6 jugadores del medio campo Yo había mencionado Que Podían haber malos entendidos En el medio campo Porque ellos no están acostumbrados A jugar juntos Pero son alemanes ¿Cuál es la diferencia Entre Alemania Y los otros equipos? Los alemanes saben Que Mascherano es malo Los alemanes saben Que Pedro Pablo Hernández No existe Y los alemanes Saben sus propias deficiencias Ellos sabían Que ellos se iban a enredar Si jugaban por el medio campo Entonces ¿Qué hacían? Cuando la pelota iba al medio campo Por cualquier motivo Inmediatamente La pelota salía A las bandas Inmediatamente Se iba una banda Y se iban todos a esa banda O al menos 4 Al tiro se iban a la banda Para evitar esos malentendidos Esa es la diferencia Entre Alemania Y los otros equipos No porque juegan bien Al fútbol Sino por la disciplina Ya Somos nuevos jugando Nos vamos al lado Para no cometer errores Entre nosotros Vamos al lado Para no cometer errores Entre nosotros Nos dijeron que Mascherano No existe Nos dijeron que Mascherano No existe Por estas zonas No vamos Vamos a esas zonas Vamos a esas zonas Porque somos alemanes Ya Nos dijeron que PPH no existe No lo marcamos Porque nos dijeron Que no existe El trabajo de inteligencia Está hecho Y somos alemanes Y hacemos caso Ya Somos disciplinados No lo marcamos Esa es la estrategia Y eso fue lo que ocurrió Eso fue lo que ocurrió Y entonces Alemania siempre estudia A los rivales Por eso Ganó La copa Y eso ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like Lo pueden compartir Pueden suscribirse Si aún no lo han hecho Y recuerden que Con Pizzi No se va a salir Campeón del mundo Porque Siempre va a haber Una contradicción En su juego Y siempre va a haber Un equipo Que te va a ganar Se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol